Capítulo 56. Consecuencias. Gar finalmente abrió los ojos después de un largo rato de estar en la oscuridad. Fue una tarea difícil, pero finalmente logró abrir los párpados, y cuando lo hizo, lo primero que vio al despertar fue la vista brillante de un techo blanco puro y un ventilador de techo como complemento. Ni siquiera necesitaba palpar a su alrededor para saber que una vez más lo habían desnudado y puesto una bata de hospital. Después de unos minutos de intentarlo, finalmente encontró su voz nuevamente y se esforzó por usarla con el único propósito de quejarse. ¿Por qué tengo un fuerte dejabú? Gimió Gar mientras se frotaba la cabeza y trataba de darse la vuelta. Probablemente porque lo haces, le responde una voz femenina familiar. Sin moverse respondió, hola Chillo. ¿Qué pasó esta vez? Su brazo derecho se rompió en varios lugares, además de fuertes hematomas en el cuello, abdomen, pecho, cabeza y una muy leve conmoción cerebral, rápidamente enumeró la anciana sus dolencias. Gracias a Giovanni por eso. Gimió con un gruñido mientras miraba su brazo una vez roto, que ahora estaba enyesado. Cuando entraste, los huesos de tu brazo habían sido reajustados y entablillados. Lo cual me parece extraño, continuó Chillo confundida. Ese era meuduo, le informó Gar. La anciana se rió y dijo, muy útil para un gato con cerebro mutante. Chillo. La regañó Gar en un tono peligroso. Lo siento, lo siento. Se disculpó mientras agitaba su mano. Gar miró el reloj de pared, vio que era media tarde y preguntó, ¿cuánto tiempo estuve fuera esta vez? La mayor parte del día, y esta vez no por ningún coma inducido médicamente. Estás casi listo para irte, le informó con tono tranquilo. Entonces, ¿qué pasó? Preguntó Gar inmediatamente. Te rompiste el brazo, cariño, reiteró. Gar gimió mientras se golpeaba la cabeza con la mano sana y se corrigió firmemente. Quise decir después de todo lo demás. ¿Qué pasó con el equipo Rocket, Giovanni, mis Pokémon, los héroes e incluso los estudiantes? Recovery Gale saltó de su taburete y se puso a revisar a Gar mientras respondía una explicación. Ese Giovanni fue destruido casi hasta el olvido por tu meuduo y terminó retirándose con solo unos pocos de sus dirigibles y lacayos. La mayoría de ellos fueron capturados junto a él. Sus Pokémon y solo un pequeño puñado escapó. Todos tus Pokémon están contabilizados, todos los estudiantes están a salvo con solo heridas menores, pero los héroes presentes son una historia diferente, Gar succionó aire entre los dientes mientras Recovery Gale miraba a través de sus ojos. Como has dicho, muchos de ellos no estaban preparados para manejar Pokémon y muchos de ellos están gravemente heridos y solo unos pocos salen ilesos. Incluso Olmigr todavía se está recuperando de las toxinas de esos Mug, terminó su explicación. Mientras toma su portapapeles y anota sus hallazgos. Tenía miedo de que fueras a decir eso, se quejó Gar mientras enterraba su mano en su cara. Después de retirarlos, pregunto, ¿qué hice mal? Chilló dejó de Gar a batear y escuchó las dificultades del joven. Me esforcé mucho en prepararme para algo como esto y todavía todo va cuesta abajo. ¿Es que me cuesta ser bueno? Preguntó estresado mientras miraba al techo con los ojos llorosos. Recovery Gale sacudió la cabeza y le dio unas palmaditas en el hombro. Ella le dijo, no te castigues demasiado por cosas como esa. No es tu culpa del todo. En cierto modo, es toda nuestra culpa. Nos apresuramos en todo esto y no pensamos bien las cosas a pesar del posible resultado. Saltó de nuevo a su taburete y registró todos sus hallazgos en la computadora mientras ella hablaba. Solo estábamos mirando la imagen de nuestra escuela en lugar del panorama general, se compadece de él. Gar puso los ojos en blanco e hizo un sonido de molestia en su garganta antes de responderle. Oh, por favor, chilló, nadie, ni siquiera yo, podría haber predicho que Giovanni y el equipo roquet de toda la escoria saldrían del éter. Pero eso todavía me hace me pregunto. Esto hizo que la anciana dejara de escribir y mirara al joven. Si Giovanni ha vuelto, ¿quién más también? Sé con certeza que al menos algunos equipos malvados de mi mundo todavía tienen cuentas pendientes conmigo, le dijo con un visible estremecimiento. Recover y el suspiró y, saltando de su taburete, se dirigió hacia la puerta mientras le decía. Bueno, no te estreses pensando en algo así ahora. Por ahora, tienes algunas visitas. ¿Es todo el uno, a otra vez? Preguntó Gar exasperado, completamente sin ganas de otra fiesta sorpresa de recuperación. Chilló sacudió la cabeza mientras agarraba el mango y le decía. Esta vez no. Solo dos. Rápidamente abrió la puerta y dejó flotar un Pokémon muy familiar. Los ojos de Gar se abrieron con emoción y tratando de sentarse exclamó con emoción. Meudu. Oh hombre, me alegro de verte de nuevo. ¿Estás bien? Bar casi se dobla por sentarse tan rápido, y el Pokémon tuvo que usar sus poderes psíquicos para ayudarlo. Una vez en una posición más cómoda, mejoró la cabeza calva del Pokémon y el Pokémon correspondió empujando más profundamente el afecto. Una vez alejado, Meudu miró a Recovery Gale y la anciana puso los ojos en blanco hacia el pseudo-dios. Está bien, te dejaré algo de privacidad. Tú también puedes entrar, salió por la puerta mientras hacía señas para que alguien más entrara. Una vez que el héroe anciano se fue, intervino una persona mucho más joven. Una que Gar reconoció de inmediato y saludó con una declaración confusa. Izuku. Hola Gar, ¿cómo estás? Le preguntó Izuku con nerviosismo. Gar se tomó un momento antes de hablar, miró su brazo y, levantándolo ligeramente, bromeó. Un, todavía está roto. Recovery Gale rápidamente asomó la cabeza por última vez para decir. Tienen 15 minutos y luego tienen que irse los dos. Izuku asintió con una gota de sudor temerosa, mientras Meudu solo gruñó y la miró con más fuerza. Una vez que ella se fue por completo, todo se calmó y la conversación continuó. Me alegro de verlos a ustedes dos bien, aunque porque están aquí, especialmente a usted, Meudu. Mi memoria solo es borrosa hasta la parte en la que Giovanni me tomó como rehén y nos expulsó a todos del estadio. Y estoy bastante seguro que te liberé, entonces ¿qué pasa? Le preguntó al legendario liberado. Meudu no dijo nada en respuesta y simplemente colocó algo en el regazo cubierto de Gar. Recoge el objeto con su mano buena y sus ojos se abren de sorpresa y asombro. Es una Master Ball brillante que parece recién salida de la cinta transportadora. Esto es, de ninguna manera. ¿Cómo es que, espera, Giovanni tenía extras, ¿no? Así que quieres. Balbucea hasta que su cerebro finalmente lo junta todo. El Pokémon sigue sin decir nada más que asiente con la cabeza. Los ojos de Gar se vuelven llorosos nuevamente y dice con voz ahogada. Meudu o segundo, no sé qué decir. Creo que deberías llevarlo de regreso. Él quiere hacerlo, ofrece Izuku desde la banca, sintiéndose como una tercera rueda. Gar sonríe ante esto y hace clic en la bola para que cobre vida, la sostiene frente al Pokémon, quien toca el botón una vez más con el dedo, e instantáneamente el Pokémon se convierte en energía y es absorbido por el dispositivo. Se cierra con la materia del Pokémon dentro y luego él saque una, dos y tres veces. Luego finalmente hace clic y brilla. Gar se llevó la pelota a la frente y susurró. Bienvenido de nuevo, amigo mío. Mientras Gar hace esto, Izuku saca otras dos Pokébolas y las coloca en la cama mientras dice. También quería darte estas también. Gar toma la pelota de su cabeza y mira las dos nuevas Pokébolas en su regazo. El primero fue otro Master Ball, para su sorpresa. Se preguntó brevemente cuántos de esos tenía Giovanni en stock. Luego mira al otro y casi tiene que mirar dos veces cuando ve lo que era. Era una bola de ladrón, pero no cualquiera, fue la que mantuvo a ese pobre meudo que creó Giovanni. Espera un segundo, ¿es esto? Pregunta Gar, completamente desconcertado. Izuku asiente con la cabeza y Gar observa la pelota durante varios segundos con incredulidad y con la boca bien abierta. Después de mirarse un poco con los ojos en silencio, Izuku finalmente habla. Entonces, ¿qué vas a hacer? Le preguntó a Gar. Gar agarró la bola de ladrón en su mano y con una mirada determinada, dijo. Voy a hacer algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo. Pero primero tengo que salir. Gar inmediatamente se quitó las mantas y extendió las piernas antes de saltar hacia arriba sin pensar ni dudar. El corazón de Izuku casi saltó de su cuerpo ante este acto repentino y trató de agarrar a Gar mientras exclamaba. Guau. Espera un segundo, ¿todavía no estás? Desafortunadamente, Gar todavía no tenía el control de su cuerpo y terminó en el camino de una planta de cara que Izuku no estaba preparado para atrapar. Formalmente, la bola maestra que contenía a Meudu de repente se abrió por sí sola y superó al mismo Pokémon que inmediatamente usó sus poderes psíquicos para agarrar a Gar a mitad de la caída. Manteniendo al joven suspendido el tiempo suficiente para que todos se calmaran. Gar suspiró aliviado y dijo. Gracias Meudu. A lo que el Pokémon puso los ojos en blanco ante Gar y su ridiculez. Luego, Gar les informó rápidamente a los dos sobre su plan y el Pokémon usó sus poderes para llevar a Gar afuera mientras Izuku gritaba llamando a Recovery Girl. Afortunadamente, la anciana estaba completamente distraída con su pausa para el té, por lo que pudieron salir de la alamédica y de la escuela con facilidad. Una vez afuera, en el campo de hierba, Meudu puso a Gar en pie con cuidado mientras Izuku lo ayudaba a estabilizarse. Una vez que Gar pudo sostenerse por sí solo, respiró hondo y agarró la bola de ladrón de su cabestrillo. Se volvió hacia Izuku y le preguntó. ¿Ya lo han pirateado? Izuku se frotó la cabeza con torpeza mientras explicaba. Bueno, nadie sabe realmente cómo hacerlo. Absume intentó modificarlo, pero la detuvimos antes de que pudiera romperlo. Eso sería malo, afirmó Gar con una expresión pálida. Creía que lo sabías, esperaba Izuku. Gar se tomó un momento para pensar, chasqueó el dedo y preguntó. ¿Tienes mi teléfono? Sí, pero Rotón no está en esto. Está haciendo algunas cosas cibernéticas con la escuela, explicó Izuku mientras sacaba el teléfono de Gar de su bolsillo trasero. Todo lo que necesito es el teléfono, le dijo Gar con valentía mientras lo tomaba en su mano buena. Luego abrió una aplicación extraña e intentó equilibrar la pelota Tief y el teléfono en una mano. Meudu rápidamente acudió en su ayuda y sostuvo ambos objetos con su mente. Con la pelota Tief en la pantalla y el teléfono a una altura cómoda, Gar comenzó a usar su mano buena para empezar a escribir rápidamente. Después de unos minutos de ver suceder esto, Izuku finalmente preguntó. ¿Qué estás haciendo? Tengo una aplicación que puede hackear pokebolas temporalmente. Le dijo Gar sin levantar la vista de la pantalla. ¿Hay una aplicación para eso? Preguntó Izuku con una mezcla de sorpresa y exasperación ante él. Hay una aplicación para todo. Sí, pero es ilegal. Me lo dio el gobierno por razones especiales, le dijo una vez más breve y vagamente a Izuku sin levantar la vista de la pantalla. Hacer a Izuku le da una mirada extraña. Por lo general, es muy difícil piratear una pokebola normal, pero una bola de ladrón es otra historia, explicó con más detalle, y aún de manera más vaga. Al ver que Izuku estaba sumido en la confusión y la incredulidad, Gar se puso a sudar y explicó más detalladamente. Una pokebola normal se usa para seguridad total una vez que se captura un pokémon. Se usa la identificación de un entrenador específico para cifrarla de modo que no sea posible robarla. Bolas de ladrón rompe esta regla sobrescribiéndola y del entrenador actual con la suya propia, permitiendo que la captura sea posible. Las bolas de ladrón se usan tanto en la piratería que casi no tienen seguridad. Así que todo lo que tengo que hacer es listo. La pantalla del teléfono se iluminó en verde y Gar tomó la bola del ladrón en la mano. Lo configuró para que se liberara y liberó al meuduo que estaba adentro. Una vez que meuduo se manifestó en el mundo, la bola del ladrón se hizo añicos. El nuevo meuduo estaba de espaldas al grupo con los ojos cerrados. Lentamente abrió los ojos y miró a su alrededor, sintiendo una sensación de claridad por primera vez en mucho tiempo y viendo cosas por primera vez. Hierba, árboles, el cielo, el viento, el sol. No más laboratorio estrecho, maloliente y oscuro. Entonces el pokémon notó tres presencias detrás de él. Se dio la vuelta y vio a Izuku, Gar y meuduo de Gar parados detrás de él. Por un momento el pokémon quedó confundido por su apariencia y se preguntó qué estaba pasando y por qué parecía recordar tanto a Gar como a su meuduo. No parecían hostiles, pero entonces el pokémon notó algo dentro del cabestrillo de Gar, una nueva masterball. El pokémon inmediatamente se asustó y pulgó sin dudarlo, elevándose en el aire y rápidamente sumergiéndose en el horizonte. Izuku había tratado de correr detrás y llamó al pokémon asustado. Espera. Espera. No corras. Solo queremos. Pero Gar lo detuvo, agarró su camisa y dijo en un tono tranquilo pero firme. Está bien, Izuku, déjalos ir. Es lo mejor. Si lo hubiera recapturado inmediatamente después de ser liberado, habría reforzado su poder. Pensamiento sobre los humanos y ha sido más difícil de entrenar. Izuku soltó su tensión cuando Gar lo soltó y miró al cielo donde meuduo desapareció de la vista. Volvió a mirar a Gar y le preguntó con expresión preocupada. ¿Estás seguro de que fue una buena idea? Quiero decir, es una superarma sintética pseudo-dios, liberarla es el mejor curso de acción. Gar asintió complaciente y respondió. No te preocupes, meuduo es conocido por su naturaleza solitaria. Simplemente encontrará un buen lugar para esconderse de todo. Meuduo solo necesita tiempo para descansar y aclimatar su mente perdida. Izuku miró la declaración de Gar con extrañeza y respondió mientras señalaba. Pero pensé que meuduo estaba bien, quiero decir, decidió quedarse contigo. Tanto meuduo como Gar miraron a Izuku con expresiones igualmente extrañas, pero ambos rápidamente se dieron cuenta de su confusión verbal, Gar rápidamente se corrigió diciendo. No, 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 mi meuduo no, el otro. El meuduo, el meutres, el, u. Necesito pensar en un nombre para mantener las cosas organizadas. Gar solo pensó en esto por un segundo y se rindió. Miró a Izuku con un suspiro y le preguntó. Nombrar no es uno de mis puntos fuertes, ¿tienes algo? Izuku solo tuvo que ponerse a pensar por un minuto antes de que se le ocurriera una idea, y le dijo a Gar, sugiriendo. ¿Qué tal, Nova? ¿Nova? Gar repitió el nombre. Sí, como hipernova. Mientras que tu meuduo tiene que ver con el poder puro, Nova tiene más que ver con el poder explosivo controlado, explicó el adolescente. Nova, me gusta. En ese caso, cuando llegue el momento de encontrarlos nuevamente se llamarán Nova, finalizó Gar con orgullo. ¿Cuándo será eso? Preguntó Izuku. Gar mira hacia el cielo donde Nova despegó y dijo con un tono caprichoso y distante. En algún momento en el futuro. Por ahora, Nova necesita espacio y tiempo. Han pasado por mucho. Mientras todos miran hacia el cielo, hacia Nova, hacia el futuro, una calma se presentó ante ellos en el ahora que estaban experimentando. Sin embargo, esta paz fue rápidamente rota por una voz muy familiar, muy enojada y muy vieja. Y tú también, ahora vuelve a la cama. Gritó Recovery Gale detrás de ellos, haciendo que los tres saltaran. Los tres no dijeron nada mientras Gar y Izuku se inclinaban ante la anciana mientras Meuduo levantaba al adolescente del suelo y lo llevaba de regreso a la ala médica, donde lo depositaron nuevamente en su cama. Una vez que todos estuvieron instalados nuevamente en la habitación y lejos de la ira de Recovery Gale, Izuku se paró nerviosamente junto a la abeja de Gats mientras jugueteaba con sus dedos. Gar notó que Izuku tenía algo más para él y le preguntó al respecto. Mugu y supongo que no viniste hasta aquí solo por Meuduo y Nova, ¿verdad? Cuestionó Gar al adolescente. Izuku asintió levemente y respondió, sí, tienes razón. Vine a devolverte algo. Gar levantó unas cejas escépticas y preguntó, devuélvemelo. Pero no recuerdo haberte prestado nada. Tomaste algo y no me dijiste, a mí. Gar fue interrumpido a mitad de camino. Declaración cuando algo pequeño y metálico cayó rápidamente en su regazo. Confundido, Ar lo recogió y vio que era la medalla de campeón que le dio a Izuku después de su batalla uno contra uno. Haciendo una cara extraña mientras miraba entre el objeto y el adolescente, dijo, uh, Izuku, ¿por qué me devuelves esto? Es tuyo, te lo has ganado, ganaste él. Una vez más, Izuku lo interrumpió y dijo firmemente, no. No, no lo hice, esto hizo que Gar cerrara la boca mientras el joven adolescente respiraba temblorosamente antes de hablar. Yo, sé que lanzaste la batalla por mí, le dijo de repente. Gar sintió que se le erizaba el vello del cuello por el estrés y la preocupación, sus pupilas se dilataron y su cuerpo se calentó. ¿Cómo lo habían encontrado tan rápido? ¿Era tan obvio? Tenía que actuar con calma por ahora. Sofar agitó la mano, sopló una frambuesa y dijo, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? No seas ridículo, yo no hice eso. Claro, fui un poco suave contigo en la primera mitad, pero después de eso, fuiste todo tuyo. Sin embargo, una vez más, Izuku lo interrumpió, pero esta vez en un tono mucho más fuerte, casi a punto de gritar mientras exclamaba. Detente. Solo por favor, detente, sé que me estás mintiendo. No solo te contuviste un poco, sino que parcialmente arrojaste toda la batalla por mí, incluso cuando Meudu Omega evolucionó. Sé que no gané eso por mi propia cuenta, me lo hiciste fácil. Sé que nunca habría ganado esa pelea de manera realista, debería haber sido derrotado antes de que tuvieras tu segundo Pokémon en el campo, despotrica mientras Gar se queda callado y Meudu se queda a un lado. Izuku respira profundamente para calmarse y luego pregunta con un tono tembloroso. Entonces, todo lo que quiero saber, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me engañaste? ¿Pensaste que era divertido? ¿Lo fue? ¿Una broma o algo así? ¿Eres, eres mi amigo? En este punto, Izuku ya estaba llorando. Gar tuvo que detener esto y levantando su mano buena exclamó. ¡Wow wow wow! Izuku, detente ahí. Nunca pensé que fuera divertido o una broma o algo así. Y por supuesto, eres mi amigo. Izuku intentó limpiarse la cara y luego le preguntó, ¿entonces por qué hiciste eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Es todo lo que me dijiste antes, con Cacchan y mi autoestima y curación, solo hablar. Burlándose de mí como todos solían hacerlo antes. Gar sintió que su cara se ponía blanca y su estómago se hundía ante la pregunta. Su cerebro zumbó y trató de pensar en algo que decir, pero solo un galimatías. ¡No! Eso lo que, ya ves, es que solo estaba, finalmente abandonó las excusas y decidió enfrentar la música. Con un fuerte suspiro, dejó caer la cabeza avergonzado y le dijo disculpándose. Lo siento. Lo siento, tienes razón. Eso fue algo sucio y encubierto por mi parte. Incluso si te hubiera golpeado. Rápido, no debería haberme contenido y haber tirado la cerilla solo por tu bien. Por mi bien. Preguntó Izuku acusadoramente. Gar aspiró aire ante sus estúpidas palabras y trató de recomponerse explicando. Mira, esto no es una excusa para mi acción, pero tengo una razón para hacer lo que hice. Izuku no dijo nada en respuesta, pero dio le dirigió una mirada que decía que escucharía. Gar respiró hondo y empezó desde el principio. Cuando tenía tu edad, diablos, incluso más joven, me embarqué en mi aventura Pokémon. Realmente nunca soñé con ser el mejor. Tenía algo más que quería, pero el camino que tomé fue muy difícil. Uno para tomar. Era miserable. Estaba solo y me golpearon el trasero más veces de las que puedo contar. Me estaban golpeando Pokémon salvajes por el bien de Lugía. Yo, Gar se detuvo cuando su voz comenzó a sonar. Tembloroso e incierto. Quería rendirme tantas, muchas veces. Porque sentía que no importaba lo que hiciera o lo mucho que lo intentara, habría algo interponiéndose en mi camino, impidiéndome dar el primer paso que necesitaba. Yo, sentí que estaba cayendo más y más, cada vez que me levantaba. Gar tuvo que detenerse nuevamente para recomponerse, y no se dio cuenta cuando Izuku lo miraba con los ojos muy abiertos y preocupados. En un momento solo quería acostarme y rendirme por completo, me sentía como barro. Incluso si alguien estuviera ahí para mí, no era por mucho tiempo, y me sentía como si estuviera en el punto de partida. Otra vez. Esta vez un año rodó por su rostro, y rápidamente lo limpió antes de continuar, mientras Izuku comenzaba con la respiración contenida y los ojos llorosos. Me sentí así hasta el punto en que me convertí en adulto. Y para ser honesto, ese sentimiento todavía no me ha abandonado por completo. Sé que está ahí, esperando asomar su fea cabeza. Por eso me esforcé tanto en estar en la cima desde mi primera victoria. Para bloquear ese sentimiento. Finalmente terminó su historia mientras agarraba la ropa de cama. Se tomó otro largo minuto para recomponerse y secarse las lágrimas antes de poder continuar. Incluso Izuku tuvo que contener sus sollozos ahogados para, sin duda, dejarle terminar. Una vez que pudo hablar de nuevo, Gar le dijo. Por eso lancé esa batalla por ti, Izuku. Tú y yo somos tan parecidos en muchos aspectos que es casi un poco aterrador. Sé que has pasado por una experiencia similar a la mía y griega. Bueno, solo quería que sintieras algún tipo de logro después de presionar tanto para reclamar algo. Nunca tuve ninguna intención maliciosa, solo quería ayudar. No quería ver a nadie más pasar por eso cuando había una oportunidad de que pueda ayudar. Gar suspiró tristemente y se avergonzó de sí mismo. Dejó caer la cabeza mientras la sacudía y le dijo al joven adolescente. Pero tienes razón. Fue terrible para mí guiarte de esa manera y prácticamente entregártelo. Era como si me estuviera burlando de ti. No no esperes que me perdones por lo que hice, solo sé que lo siento por hacerlo. Gar medio esperaba que Izuku tomara su explicación como otra excusa para su comportamiento, y más o menos lo fue. Espera que le grite por ello de todos modos o simplemente se vaya furioso y nunca vuelva a hablar con él. Cree que ha perdido a un buen amigo debido a sus malas decisiones. Sin embargo, se sorprende cuando Izuku hace todo lo contrario. Él se abalanza sobre Gar y lo abraza, uno fuerte. Gar está desconcertado por este giro de los acontecimientos y balbucea durante el abrazo. Hey Izuku. ¿Quién estás? Te perdono, dice rápidamente Izuku, interrumpiéndolo y haciendo que el joven se congele aún más. Escucha al joven adolescente sollozar y trata de gritar. Gar. Perdón por pensar en ti de esa manera. Solo. Antes de que pudiera terminar, Izuku rompió en lágrimas. Se desmoronó en Gar, apoyando todo el peso de su cuerpo mientras sollozaba en su fina bata de hospital. Bar casi se cae por no estar preparado para ello y por el hecho de que solo tenía un brazo para usar, pero Meudo lo mantuvo erguido mientras tanto. Gar frotó la espalda de Izuku y le arrulló amablemente. No, no, no. No me disculpes. Soy yo el que está equivocado aquí, no tú. Tienes todo el derecho a enojarte conmigo. Vamos, no lo hagas. No llores. Finalmente, Izuku logró recomponerse y sollozó con fuerza, se alejó y se secó los ojos mientras decía. Lo siento. Gar suspiró y le dijo de nuevo. Te dije que no te disculparas. Es recierto. Izuku logró recomponerse mientras se limpiaba el resto de sus lágrimas. Una vez que estuvo en un mejor estado de ánimo, habló y preguntó. ¿Y qué pasa con esos otros tres premios que gané durante el intermedio? Gar sacudió la cabeza rápidamente y exclamó. Oh, no, eso fuiste todo tú. No mientas. 100%. Izuku simplemente asintió ante la respuesta. Izuku vio que la medalla había caído al suelo durante su terrible experiencia y la recogió antes de colocarla en el cabestrillo de Gar mientras decía. Aún así, deberías conservarla. Gar estaba un poco confundido por esto hasta que Izuku proclamó audazmente. Con una sonrisa decidida, porque la próxima vez que el título todavía esté en juego, quiero ser mejor en la batalla y pelear contigo sin restricciones. Gar sonríe ante esta proclamación y responde con una declaración mucho más tranquila pero igualitaria. Y espero con ansias ese día en que puedas vencerme. Hasta entonces te enseñaré todo lo que sé. Izuku asiente y dice. Gracias. De todos modos, debería irme antes de que Recover y el me golpee. Descansa bien y nos vemos en clase. Si, nos vemos entonces, Gar le hace un gesto a Izuku para que se despida, viéndolo desaparecer de la vista y el sonido, detrás de la puerta y por el pasillo. La habitación ahora estaba ocupada solo por Gar y Meudu. Ambos permanecieron en silencio durante varios minutos y de vez en cuando compartían miradas. Finalmente, Gar no pudo soportar el silencio y paloteó en la habitación casi vacía. ¿Cuánto tiempo vas a permanecer callado? Me sorprende que todavía recuerdes eso, dijo Meudu en su mente. Gar se rió de esto y dijo. ¿Cómo no puedo hacerlo? Mi Pokémon desbloqueó un poder que antes se pensaba que era un mito. Meudu puso los ojos en blanco mientras se cruzaba de brazos y replicó. A este paso, deberías dejar de llamar los mitos y más como guías de referencia. Y yo no lo desbloqueé, siempre lo he tenido. ¿Entonces por qué nunca has dicho nada antes? Le preguntó al Pokémon. Simplemente no sentí la necesidad de decir nada, respondió simplemente. Gar se llevó una mano al pecho y aspiró aire mientras decía con voz dolorosa, duro. Nuevamente el Pokémon puso los ojos en blanco ante las travesuras del joven y afirmó con firmeza. Di lo que quieras, pero mis decisiones son mías. Gar se encogió de hombros con indiferencia ante esto y preguntó. ¿Es cierto, pero Izuku lo sabe? Ya que ambos vinieron a visitarme, asumo que pasaron al menos algo de tiempo juntos. Meudu se tomó un minuto para mirar la puerta antes de responder. Es un buen chico, pero no lo es, y no tengo intención de decírselo, y espero que tú tampoco digas una palabra. Gar levantó su mano buena en defensa e hizo un movimiento simulado de cierre con la boca y prometió. No te preocupes, mis labios están sellados. ¿Entonces solo Gio Gio y yo conocemos tu amplio rango de poder? Meudu asintió de nuevo y respondió. Sí. Pero eso trae a colación un buen punto. Gar levantó una ceja inquisitiva ante el repentino cambio de conversación del Pokémon. Aunque Giovanni está lisiado una vez más, no ha vuelto menos. ¿Qué hacemos al respecto? Le preguntó al joven. Gar no dijo nada al principio, solo se recostó en la almohada y miró hacia el techo. Meudu esperó a que hablara, pero lo vio usando su mano buena para acariciar el área a su lado. Meudu puso los ojos en blanco ante la oferta, pero no pudo resistir un suave consuelo, cualquier cosa. Así que flotó hasta la habitación de invitados a los pies de Gar y luego allí abajo, acurrucándose en forma de semíbola, muy parecido a un gato. Después de esperar un poco más, Gar finalmente respondió y le dijo. Normalmente diría que deberíamos ir tras él mientras está caído, pero ahora todos están en un estado en el que deberían esconderse y lamer sus heridas. Así que supongo que es algo más para el futuro, eh. Ofreció Meudu. Gar asiente y dice. Sí, por ahora. Pero Meudu, esto hace que el Pokémon levante la cabeza y mire fijamente al joven, quien lo mira con expresión confusa. ¿Por qué volviste a mí? Podrías haberte ido y vivir verdaderamente libre. Quiero decir, no me malinterpretes, te lo agradezco más, ¿pero por qué? Le pregunta al Pokémon. Esta vez fue el turno de Meudu de sentarse y reflexionar, aunque por un tiempo mucho más corto. Cierra los ojos y mueve la cola de vez en cuando. Como él, Gar espera pacientemente. Finalmente, llega a la respuesta y dice. Confío en ti. Así de simple. Tú y yo hemos pasado por muchas cosas. No estar a tu lado después de todo, parecería absurdo. No puedo ver mi vida sin ti. En eso. Gar se lleva una mano a la mejilla y arrulla con una voz acaramelada. Yo también te amo, amigo. Meudu hace una mueca como si hubiera comido algo amargo y tirando de la piel de su rostro se quejó. ¿Está bien? Está bien. No tienes que entrar en sentimientos efusivos. Esa es la primera y última vez que abro mi corazón de esa manera. Cualquier cosa. Así que cuéntalo mientras puedas. Siempre supe que tenías una debilidad. Gar se ríe alegremente mientras frota la cabeza del Pokémon, para su disgusto. Pero sí me hace pensar. ¿Qué va a pasar ahora? Las cosas eran al menos algo simples, y ahora no lo son. Bayo, Giovanni, ¿y cuál es su conexión? ¿Por qué Bayo ayudaría a Giovanni? Preguntó mientras miraba nerviosamente por la ventana. Ventana. Meudu sigue su mirada y responde sarcásticamente. Obviamente no por la bondad de su corazón. La mirada de Gar se volvió más intensa y seria mientras agarraba la manta con fuerza. Reprimió el impulso de rechinar los dientes mientras decía. Bayo tiene algo planeado, algo grande, y Giovanni fue sólo una pequeña parte de ello. ¿Estás seguro de eso? Pregunta el Pokémon con tono inseguro. Gar asiente sin mirarlo y ve con total certeza. Absolutamente positivo. No hay duda al respecto. Lo conozco desde hace más tiempo que la mayoría. Esto es algo que él haría. Meudu tarareó en su cabeza y tranquilizadoramente le dijo a Gar. Bueno, sea lo que sea, lo resolveremos a medida que avancemos. Por ahora, sólo tenemos que preocuparnos por nosotros mismos y por lo que todo lo de antes nos traerá. Gar suspiró para relajarse y, volviendo su mirada hacia la habitación, dijo con una voz más relajada pero aún estresada. Sí, tienes razón. Sólo espero que no sea tan malo como creo.